Hey chavales, para empezar pues os dejo aquí una página web que estamos usando Nengomons y bueno, entre muchos que estáis viendo los nombres para ganar premios de Fortnite, GTA V, tarjetas tiburón y todo eso así que pasaros por la cuenta que os la dejaré abajo y nada, empezamos con el vídeo y que tal chavales, espero que estén muy bien así que bienvenidos a un nuevo vídeo de cómo vamos a conseguir el nuevo coche que tenemos aquí en el podio que abajo en la descripción os dejaré un vídeo donde pues muestro las manos y todo, vale que lo he grabado así con el móvil, mostrando las manos, la ruleta cómo da la vuelta y todo eso y siempre dejamos preparado internet para desconectar por si no sale mal, vale así que nos vamos al podio, vale, nos vamos al casino vamos a la ruleta esta y lo que hacemos es darle al botón derecha luego con el joystick de la izquierda, el joystick izquierdo para hacer la ruleta tenemos que bajar súper despacio, vale bajamos súper despacio del medio, despacio luego cuando llegamos a la mitad, pues más abajo, un poco más rápido es muy fácil, vale, fijaros en el vídeo anterior y como habéis visto, pues he ganado el coche este nuevo a la primera vale, que bueno, a la primera en esta cuenta porque lo intenté con las otras y pues también, pues me costó unas cuatro veces o cinco pero en el mismo día, vale que no tenía que esperar un día más ni nada de eso así que os digo, siempre dejar preparado lo de internet para desconectar por si no sale y hacerlo de esta manera es muy fácil, simplemente ponéis vuestro dedo en el joystick de la izquierda para hacerlo de como siempre hacemos vale, dejamos la mano encima o sea, el dedo encima del botón y lo que hacemos es bajarlo hasta la mitad, vale solo estamos hablando de la mitad donde está el botón siempre, en el medio, vale no hace falta subirlo arriba, luego a la mitad, luego bajar no, no, está en medio pues bajamos un poco hacia la mitad más o menos antes de tocar el final, vale bajamos despacio, muy despacio y ya luego un poco más rápido fijaros en el vídeo anterior, vale que aquí os digo más o menos, pero funciona así y fijaros en el vídeo anterior que os lo dejaré en la descripción abajo y ahí pues lo grabé con el móvil mostrando como lo he hecho y todo y solo que es con el coche anterior del jueves pasado que ya sabéis que teníamos de hoy pues del jueves pasado que hoy estamos a sábado hasta el jueves que viene el jueves que viene ya pues meten otro coche nuevo y pues podemos seguir haciendo esto que sigue funcionando hasta ahora si os fijáis en los comentarios de la otra gente todo el mundo lo está haciendo todo el mundo le sale a la primera bueno, la primera o segunda o tercera lo que sea pero todo el mundo comenta positivo de que sí, que le funciona y que le gusta y que funciona, vale y fijaros, es este el coche así que lo vamos a ir a tunear y también os digo una cosa el truco del RP que da 2000 de RP y 5000 dólares y aún no funciona, vale está parcheado el mismo día pues la gente comentaba que aún no que hay gente que aún no funcionaba es porque aún no habían borrado caché y o estaban conectados pues antes de que los parcheen, vale que estaban conectados pero seguro que un poco más tarde los parchearon para todos, vale porque cuando estás conectado hay errores que no se corrigen hasta que te desconectes por eso hay mucha gente que deja la play siempre suspendida y así pues el juego no se actualiza solo pero bueno que siempre pues acaba parcheado todo y ya pues como os digo esta cuenta que habéis visto ahora o sea esta cuenta que estoy usando ahora para el vídeo también la hice con el truco del RP, vale y tiene pues nivel 91 tiene 4 millones es lo que he podido conseguir 4 millones tiene SecureServe y tiene un garaje, vale un garaje donde pues me guardé este coche un garaje pequeño pues os la dejaré en mi Instagram, vale aquí os lo dejo en mi Instagram es AuronGlitches os lo dejaré aquí abajo también y ya pues lo dejaré puesto ahí poner la contraseña y quien llegue primero pues que se la lleve y como os decía chicos tiene SecureServe, vale o sea podéis comprarlo de exportar vehículos que también sirve mucho para ganar dinero exportar vehículos y la podéis usar también, vale que os llegue para comprar eso y hacer esas misiones de robar coches luego venderlos y todo eso y podéis compraros pues un búnker centro de operaciones para hacer los trucos que sabéis que siempre casi siempre se necesita pues centro de operaciones así que cuando pueda hoy estamos a sábado pues como mucho mañana vale mañana por la tarde pues la dejaré puesta en mi Instagram pondré pues el correo ahí y la contraseña y llevarosla porque yo no la quiero vale o sea ya solo la hice para el truco ese de RP y pues no la necesito la verdad es que me sobra aquí así que os la dejaré ahí y ya está seguidme en mi Instagram y pues mañana por la tarde la tendréis ahí puesta y que la coja pues que le cambie la contraseña y listo vale y ya está como veis es muy fácil conseguir este coche si no solo tenéis que estar ahí intentándolo y ya pues pillarle el truco de las manos vale que es fácil el joystick bajarlo un poco despacio y luego un poco más rápido y listo y ya pues da la vuelta tiene que dar la vuelta lenta no tiene que dar la vuelta súper rápido eso lo hace y se da la vuelta súper rápido pues rápidamente desconectar no hay que esperar hasta que ver qué nos toca porque antes podíamos esperar a ver qué nos toca y si nos tocaba algo que nos gustaba lo dejábamos y ya está y lo dejábamos y si no nos gustaba desconectábamos volvíamos a entrar y nos deja volver a hacerlo pero ahora ya no ahora una vez te da el premio ya está ya no puedes hacerlo hasta el día siguiente así que hacerlo vale que sí que funciona fijaros en el vídeo anterior si no podéis buscarlo si no entras a la descripción podéis buscarlo que está pues el reciente de jueves pasado creo que lo he subido y listo vale lo hacéis y espero que os salga y si no pues seguir intentándolo y ya está así que chavales nos vemos en el próximo vídeo y claro pues que niegue primero que lleve la cuenta esta que yo no la quiero como veis tiene 4 millones vale tiene casi 5 millones así que nada chavales nos vemos en el próximo vídeo y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!